Hola amigos, en esta edición de mi columna en Guilat, quiero hablarles de un tema que nuestros queridos amigos caviares nos han repetido como disco rayado, el de la Junta Nacional de Justicia. ¿Es cierto todo lo que dicen? Veamos. Para empezar, uno de los tres mandatos del Congreso es el de fiscalizar. Las faltas por causa grave cometidas por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia son claras. El Congreso ha actuado conforme a ley, activando el artículo 157 de la Constitución para investigar. Y que quede claro, el Congreso tiene la potestad constitucional de sancionar a los miembros de la Junta. Es realmente vergonzoso como todos en el mundo caviar defienden al unísono a una Junta Nacional de Justicia que innegablemente pretendió direccionar a la Corte Suprema y al Congreso para favorecer a la exfiscal Zoraida Ábalos. Si ellos son la institución encargada de elegir jueces y fiscales, queda clarísimo su conflicto de interés. Fue evidente también que filtraron información de material reservado a IDL, la más querida institución de los caviares. Llevar a cabo este proceso es constitucional y ya se ha hecho en el pasado. Así como se puede destituir por falta grave a la JNJ, también se puede destituir al Contralor, como se hizo en su momento con el Contralor Edgar Alarcón, por actos de corrupción. Sin lugar a dudas, esto es parte de nuestro modelo constitucional. No es un golpe de Estado, ni mucho menos. ¿Acaso no expresaron argumentos similares aquellos que ahora protestan cuando el Congreso, respaldado por razones válidas, destituyó a todo el Consejo Nacional de la Magistratura en julio del 2018? En otras palabras, ¿el Congreso tenía el poder de remover a la entidad anterior a la JNJ, pero no a la actual JNJ? ¿Les parece eso coherente? Para los desmemoriados, en el 18, el Congreso destituyó válidamente a los consejeros corruptos por causa grave, y cito, por falta de legitimidad. Ello fue aprobado unánimemente en el Congreso, con el apoyo de los caviares dentro y fuera del Parlamento. Ello en base al artículo 157, el mismo por el que hoy tanto remiegan. Luego, el poderoso Martín Vizcarra impuso una Junta Nacional de Justicia con exministros y funcionarios de gobiernos anteriores, muchos comprometidos con la caviarada. La reforma del CNM nunca fue tal, y caímos redonditos ante lo que prácticamente fue un cambio de nombre. Hoy, porque recién sus intereses se ven afectados, los caviares, como grupo político, buscan mantener su influencia sobre la Junta y han aplicado su táctica habitual. Los defensores de siempre ya han hablado. Para nombrar solo algunos, Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Transparencia, la ONU, Proética, tal vez pronto ellos buscarán el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros representantes diplomáticos. Para suerte de todos, estos grupos son minoritarios y la población no respalda las acusaciones de una supuesta dictadura congresal. No permitiremos que se diga que el Congreso atenta contra el orden constitucional. Si se llega a remover a los integrantes de la Junta, se trata de 87 votos y no puede existir una dictadura congresal cuando existen 13 bancadas y alcanzar esa cifra requiere consensos. Como ha dicho el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, la falta grave, al igual que la causal de vacancia por incapacidad moral, es una cláusula abierta porque el constituyente así lo deseó y no está determinada como un tipo de carácter penal. La sanción a la JNJ como la vacancia es una medida de carácter político, por eso es que se establece una votación de dos tercios del Congreso. Ya el informe final determinará si existen causas graves y la Comisión de Justicia recibirá y escuchará a los integrantes de la Junta cuando hagan sus descargos. Finalmente, les pido a todos quienes han llegado hasta aquí que no caigan en el discurso que busca instalar los caviares. Sigamos firmes y no bajemos la cabeza. Los que quieren controlar la Administración de Justicia destruyendo la institucionalidad propia de una democracia son ellos, no nosotros.